Welcome to the Lady Gaga Samba, next by DJ's Acompáñame a descubrir todos los detalles de la apertura de esta nueva tienda Adidas aquí en el Centro Comercial Zambil Un nuevo concepto de compra que estoy seguro vas a disfrutar, vente Este nuevo concepto de tienda es una experiencia al consumidor Fíjate, esta tienda tiene más de 500 metros cuadrados La gran novedad de nuestra tienda es que las zonas están segmentadas según disciplina Por ejemplo, si tú prefieres, si eres un corredor, amateur, elite, como quieras llamarlo Vas a tener un área especializada en tu producto O sea, vas a tener todos los calzados a la mano, vas a tener asesoría a la mano Últimas tendencias, últimas modas O sea, la gran diferencia entre esta tienda y todas las demás que tenemos es Sencillamente tienes áreas especializadas para consumidores especializados Y ahora hemos incluido Originals, que nuestra parte casual es la parte que a muchos les gusta Y que bueno, quizás a los que no somos tan deportistas pues también nos podemos identificar con la parte Originals Esta tienda es súper importante para nosotros Aquí fue la primera tienda que nosotros abrimos hace 7 años No era de este tamaño, era una tienda muchísimo más pequeña Y bueno, es un orgullo que gracias a los consumidores Ahora, 7 años después, podamos estarle ofreciendo 640 metros para su disfrute ¿Qué tipo de piezas y productos vamos a encontrar? Mira, desde el producto top de alta gama para el corredor elite Hasta el producto para el consumidor que quiere comenzar Que quiere iniciarse en el arte de correr En el arte de hacer yoga, en el arte de jugar fútbol Lo ideal es que el consumidor venga a la tienda y se asesore con nosotros Mira, mi nombre es Juan Pérez Yo quiero comenzar a correr ¿Por qué quieres correr? Quiero correr porque quiero bajar de peso, porque quiero mejorar mis tiempos Nosotros estamos acá para darte esa asesoría Definitivamente tenemos personas especializadas en ello O por lo menos tenemos la intención de eso, o sea, de darle al mercado esa orientación que necesita Entrando a mano derecha puedes encontrar fútbol Luego vas a encontrar la línea Porsche Design Que es una línea súper exclusiva y que de verdad que ha calado mucho en Venezuela Tenemos men's training, women's training Y al final de la tienda vas a encontrar toda la parte original Y la parte de niños, que también tenemos por supuesto una oferta bien interesante para ellos Franky Lucena Coméntame un poco acerca de cómo ha sido toda esta experiencia al trabajar con Adidas Excelente, de verdad que orgulloso, contento de poder ser imagen de esta gran marca De verdad que te da todas las comodidades para hacer la práctica En este caso, futbolista, me da todas las comodidades De verdad que me siento bastante contento de representar a esta marca Mira, One Shot, cuéntame un poco acerca de cómo ha sido esta experiencia de trabajar con Adidas Es una maravilla que te puedo decir Me dan todo, me apoyan en todo Es una marca internacional súper respetada Y yo estoy feliz ¿Cómo se Adidas para estar siempre en moda y en tendencias? Mira, eso son investigaciones Todo el tiempo estamos investigando, haciendo encuestas Para tratar de estar un paso más adelante Qué colores vienen, qué tendencias vienen, qué texturas vienen Y tratar de complacerlos a todos Es lo que siempre buscamos La gama de esta tienda es tan alta Que desde el calzado de fútbol con el que juega Messi Consigues, y en la otra esquina Consigues un suéter original de pura tendencia Estela McCartney, qué sé yo ¿Sabes? La gran ventaja es que tienes una tienda más grande Puedes tener un rango de producto mucho más grande O sea, tenemos para todos los consumidores Desde el que juega golf Hasta el que hace yoga Pasando por el que juega fútbol profesional Andrea, ya sabemos que la marca representa o patrocina Varios deportistas aquí en Venezuela ¿Cómo ha sido esa experiencia? Mira, es una experiencia súper enriquecedora Porque hemos visto cómo ellos han crecido Bueno, no hay un mejor ejemplo de eso que la Vinotinto Nosotros estamos con la Vinotinto desde hace casi 5 o 6 años Y ver el crecimiento y ser parte de ese crecimiento Ser los que les dan el chor, la media, el balón Todo lo que ellos... Quizás es el granito de arena que nosotros estamos aportando Para el deporte nacional Lo mismo con los corredores Lo mismo con un tenista que tenemos patrocinado Y de verdad que es una experiencia súper enriquecedora ¿Tienen Twitter o alguna página web para estar en contacto? Tenemos nuestro fanpage en Facebook Pueden meterse FBF Adidas Es el fanpage de la Vinotinto Ahí estamos poniendo entre telones Estamos poniendo toda la información de la Vinotinto No para hacer un medio más Sino para hacerles llegar esa parte A la que nosotros tenemos acceso Para que todos la conozcan Señores, los invito a nuestra nueva tienda Concepto en el centro comercial de San Miguel de Caracas Tenemos más de 500 metros cuadrados de exhibición Dedicados a ustedes Dedicados al consumidor venezolano A este país donde hemos crecido tanto de la mano con ellos Este, vengan con sus dudas Y nosotros estaremos acá para ayudarlos y orientarlos Vitrina local es una de nuestras secciones favoritas Que se encarga de difundir todo el talento nacional Que tenemos aquí en el país Vamos esta semana a descubrir todos los detalles Acerca de la diseñadora venezolana de Clothes Disfrútenlo En nuestra vitrina local del día de hoy Nos encontramos con la diseñadora Lourdes Romestant Lo dije bien, de la marca Clothes Y bueno, vamos a indagar un poco acerca de tu vida como diseñadora ¿Cómo te va? Muy bien, muchísimas gracias De verdad, mil gracias por la invitación Este, bueno, nada Venimos a presentarles básicamente nuestra colección Este, para verano De Clothes En esta oportunidad tenemos una temporada muy romántica Enfocada en lo que son las flores Las mariposas Los corazones Los pajaritos Que son nuestros lovebirds Y iconos de nuestra producción actual ¿Eres venezolana, Lourdes? Sí, soy venezolana, francés Estudiaste, aparte de diseño, otra carrera Como por lo general suele suceder Sí, soy comunicadora social Regresada de la Universidad de Santa María Y bueno, nada Básicamente empezamos Empecé con mi línea de accesorios hace tres años Y gracias a Dios Bueno, hemos tenido la oportunidad De estar en 12 tiendas a nivel nacional En tan corto tiempo, ¿no? Entonces, es un gran logro Cuando comenzaste tu línea ¿Comenzaste con las pulseras, los zarcillos Y los collares de una vez? ¿O solamente con uno de ellos? Empecé solo con zarcillos y pulseras Tocó diversificarse después Cuando la gente comenzaba a pedir cositas nuevas, ¿no? ¿Cómo complemento esto? Entonces, bueno, empezamos a hacer una propuesta Al principio fue muy, muy simple Con un solo modelo de collar Que quizás se adaptaba a todo el resto de los accesorios Y bueno, ahora hay una gama enorme de productos, ¿no? ¿Por qué estudiaste comunicación social Y luego decidiste meterte de cabeza con Clouds? No, básicamente mi pasión era la comunicación, ¿no? Yo no había descubierto esta área de mi vida Y un día cualquiera, como hobby Empecé a estudiar en febrería Y nada, hice unos zarcillos y la gente enloqueció Y entonces así empezó esta aventura Porque honestamente no me esperé jamás Que esta iba a ser mi vida ahora, ¿no? Vamos a encontrar para esta temporada Como protagonista es el cobre bañado en oro A través del cual hacemos todos nuestros dijes Pero en esta temporada estamos utilizando Piedras semipreciosas, ágatas Cuarzos, cristales, perlas, corales Hay una gama súper amplia Para que nos dé esta variedad de colores Que queríamos proponer Porque la idea de esta colección Es una colección súper colorida Para el próximo año La primera colección que se lanzará el año que viene Vamos a tener una división importante Entre hombres y mujeres Todavía estamos en el proceso De elaboración de las muestras Pero bueno, sí, va a ser algo diferente En esta temporada Hicimos cosas hechas con macramé Que son unos nudos fantásticos Pero que además son cosas que la gente puede utilizar todo el tiempo O sea, no es necesariamente un producto hecho quizás Con más delicadeza, como una cadena Tienes que ser muy, muy cuidadoso Cuando es un tema con piedras y cordones Pues tienes la posibilidad de ir a la playa Bañarte con esas cosas O sea, hay una diferencia, ¿no? Es un producto un poquito más fuerte Es un producto, una pieza bastante versátil Que se puede utilizar para ir al trabajo Para ir a la playa, para ir a la noche A lo que quieras Funciona para todos Bueno, quiero que seas tú entonces Que le digas a todos los televidentes de Monitor de Estilo Dónde podemos conseguir tus piezas tan maravillosas Y bueno, redes sociales, Facebook Aprovecha Claro, nuestras piezas pueden encontrarlas en Galería Inventiva En la web Pueden seguirnos a través de Arroba Clouds, guión bajo ve Y en Facebook a través de Accesorios Clouds Accesorios Clouds, guión bajo ve